Yo me acerqué a Falla por un nicho circunstancial que fue que fui convocado por los cursos Manuel de Falla de Granada hace ya unos cuantos años y para dar un curso de composición yo soy músico, soy compositor y director de orquesta y estando en Granada fue que tuve oportunidad de encontrarme con la obra de Manuel de Falla y sobre todo con su vida, con esos trazos que quedaban en su casa y en la fundación, el archivo Manuel de Falla donde se reúne toda la obra y toda la documentación que existe sobre él en el mundo Allí empecé a interesarme por la última etapa de su vida la que ocurrió en la Argentina la que transcurrió desde el año 39 hasta el año 46 la época de su muerte y comencé a escribir un libro cinematográfico porque me pareció que la historia de este músico tan particular había que contarla con una película yo había trabajado siempre interesado en la vinculación entre la música y el relato entre la música y la narración entre la música y el teatro por eso es que escribí tengo dos óperas tengo comedias musicales, paletes es decir, que a mí me interesa y he trabajado mucho para el cine me interesa siempre esta vinculación entre el relato cinematográfico y el relato dramático entonces me pareció que en este caso la mejor manera de hacerlo era encarar directamente una película en principio no pensaba dirigirla yo terminé por razones así, digamos, de llevar adelante la empresa dirigiéndola yo pero, y fue una experiencia desde ese punto de vista invalorable ahora, ¿por qué yo me acerqué? ¿cuál fue la empatía que tuve con el personaje? ¿por qué me acerqué a él? me acerqué, creo yo, por varias razones primero, porque hubo identificación con respecto a su posición estética el hecho de que él haya creído que la fuente de inspiración de su obra tenía que buscarla siempre en la música popular y en las tradiciones populares de España de su región Andalucía y también de otras regiones de España y en el caso, en segundo lugar porque me acerqué a él a través de la experiencia del exilio a mí me tocó vivir eso en el año 77 viví 12 años fuera de la Argentina y sé qué quiere decir confrontar su propia cultura con otras culturas en esas circunstancias y por otro lado me pareció un personaje admirable desde el punto de vista de su fe en la creación hasta el último momento de su vida estuvo escribiendo y componiendo música hasta el último momento de su vida estuvo esperando terminar esa obra atlántica que como le pasó a Ulises no la terminó de hacer finalmente no la terminó de hacer